Dos ratones chipen pa' un gato bitanazo. A la una, a la dos y a la dos. Vaya, vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un par de florecillas. Por la joya marchita. Mmm, parece que alguien me llama por el teléfono. Ya voy, no corguéis. Hasta pronto, roedores. Los dejan vuestra casa, ¿eh? Yo soy un gato gitano más graciosito que nadie. No baile, hombre, espérate. ¡Chalo! Habla Jing, el mejor cazado de ratones del mundo. ¿Qué dice usted? ¿Que me dieron el premio laurel de literatura? Y eso que no se escribí. ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? ¿Que también he sido elegido capitán del equipo olímpico de caza de ratones? ¿Acierto? Continúe, continúe. Por supuesto que recomendaré esa marca de comida para gatos mediante una módica y exorbitante suma, ¿de acuerdo? Ah, ¿quiere saber el secreto de mi éxito? Pues es mi siesta de atuna especial y nada más. Al despertar de mi siesta especial, este hijo de madre gitana se levanta y acaba con todos los ratones. A mi siesta debo mi vigor, mi vitalidad y mi fierosidad. Y ahora que me he acordado, la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado. Buenas noches y adiós. De noche es cuando me acuesto me quedo dormido. ¡Chalo! ¿Tú sabes una caza, Pixie? Yo creo que el gato bigotón no va a volver a dormir su siesta de atuna especial. Ni volver a ver al tal Morfeo. Mis ojos tapatillos se cierran. Morfeo, abrázame.